¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, quizá de Mario 64 es más fácil porque lo vas grabando en vivo, no te esperas a que se hagas un buen gameplay, porque no mames, no vas a sacar un buen gameplay de esta mamada, pero sí, o sea, un buen gameplay como de Modern Warfare 3, que dices, no mames, tengo que matar mínimo unos 60 para que ya esté decente, a menos que fueras Manuel Torres, que como matas 200 todo el día, pues cagado de risa, no lo sacas. Pero si no eres Manuel Trolles, cagado, no creo, a ver si le calculo, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y ahora sí, vámonos, recio, ahí estamos, carnales, ahí estamos, y agarra la estrella, no, una vez me agarré esa estrella y la hago así, bien mamón, y me caigo a la abrenola de arroz, pinches mamados, pero sí, chavos, si a ustedes les gustaría entrar a este pedo del YouTube y hacer videos y la chica, 19 estrellas ya llevamos, tan huevo, y les gustaría hacer videos y todo este pedo, through the jet stream, oh no, esta no la voy a poder hacer, esa es la estrella que está en la, en el molino, en el remolino, perdón, esta hasta que active la, la madre de esa, como se llama, el, ay que pelejo estoy wey, hasta que active el, la gorra de metal, ya, perdón, es que me distraje, me están hablando por el chat, ajá, les decía que si a alguno de ustedes les, les interesa, si me he dado un pedo de verdad, muy buenas personas, perdón, ajá, les decía que si a alguien quiere entrar aquí, a este pedo, a hacer videos de YouTube, pues sí, necesitará invertir un buen de tiempo, como que el pano de este tipo es bien difícil, está bien, bien difícil, ay chingada, está esta estrella que había en la forma, ¿cómo se llama? Sliding Away, ¿no es la que está adentro? Creo que sí, qué pendejo, mira cómo me regreso, no puedo regresar por lo mismo, creo que acá hay un guar, si no se recuerdo, huevo, barrido, 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 uh, era huevo, el puro timing, es aquí el wey, huevo, huevo, aquí, me encantaba cuando a alguien se clavaba, huevo, ya, esa quedan, huevo, huevo, ya ven, banda, hay que saberse los pinches truquillos, que saberse los, hace rato leo un comentario de un morro que dice, este, no, lamento decepcionarte, pero no son 120 estrellas, son, si, yo llevo 158, y yo, ah, eh, también lamento decepcionarte, pero yo juego la versión original, y tú juegas la versión de 10, a ver que me conteste el wey, no, ya venía, ay, sí, es cierto, chingi, se pueden hablar, y no saben ni qué pedo, se me ven que haga mucho comentario, me ven el vato bien cabrón, joder, sí, va, en esta parte de abajo como me rompía la madre, cabrón, me caía, y luego caía una carrerita, y luego aquí creo que hay, ajá, a ver, esto lo estoy, ¿cómo? no me acuerdo, qué pedo, o sale, si te da una estrella, chavo, ya no me acuerdo, ah, sí, ahí está la pinche estrella, perdón, es que, si, en cierta cantidad de minutos, no, no corto, y le vuelvo a poner reframs, este, la voz me la empieza a distorsionar, cabrón, no sé por qué, pedo que siempre he tenido con reframs, si tenga la computadora que tenga, lo sigue haciendo, cabrón, no sé si sea yo el único, a ver si alguien de por allá me, me sabe decir eso, así como se resuelve, quién sabe qué chingado está pasando, ¿no? pero bueno, ya tenemos 20 estrellas, gente, ya nada más nos faltan 100 carreritos, 100 estrellas, nada más, ahí vamos, no vamos tan lento, cada un cuarto capítulo, Neil Pinguin Lost, esta pupa, este es el pinguinito de acá arriba, hay que llevárselo a su chingada madre que está acá abajo, ahí va el pinche Mario, ahí, está bien cargado el pinche pinguinito, ahí va el pinche Mario, cuál es Zeke, no, espera, no, espera, espera, no, 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 ahí está del otro lado, no, mi madre, ay, ah, ni pedo, voy a teletransportar otra vez, a la nigga, a ese pinche Mario le pesa el culo, se entiendo en todo el lado, voy a teletransportar de nubes, aquí debe de estar otra vez, según yo, el pinche pinguinillo, ya no está chido, hay pinches juegos bien hechos, güey, si, si no fallas en el primer intento, el pinguinito te lo regresa a donde debe de estar, puta madre, si esto fuera Call of Duty, ya el pinguinito hubiera estado glitcheado, y no me dejaría agarrarlo, y me tendría que salir y volver a meter, el pinche Call of Duty está todo mal hecho que la chingada, eso de que las balas, con el sistema que tienen de balas, cabrón, Kichu's balas, si no tienes buena conexión, las primeras dos pasan a través del cuerpo del enemigo, y ya después, entonces, te, te marca, te ponen los hit markers, cállate pinche pingüino loco, uy, casi, casi, que este puto pingüino, escandaloso, me imagino que un pingüino llorara así, eh, 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 me va corriendo chinga, me va corriendo chinga, jajaja, minche Mario, orale mija, ahí está su charloco, ahí está su chilpayate, mi chava, otra estrella, ya estamos, hay una parte acá, la de, ya enfrente, cada uno, ah, está bien perra, güey, ciento, no, noventa y nueve, ya, noventa y nueve, ya le bajamos de tres dígitos a dos, ya le bajamos, gente, ya le bajamos, chavos, ¿no? Y, vamos por otra estrella, cabrón, chingos de su madre, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, Big Pig Un Race, ok, vamos a sacar esta estrella también, vamos a sacar mínimo unas cuatro o cinco estrellas, a este pinche capito, órale pues, échale sabroso, órale pinche pingüino, a ver si la cago cubado, ¡siempre! ya, 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 pinche cago culeo, órale, de nuevo, cabrón, a veces pinches ganas, ¿no? Pinche Mario sale todo madreado del mundo, y dice, chingues de su madre, yo me aviento con tal de echarme a la princesa, fíjense que estaba viendo, chavos, que hay una versión de este Mario Bros, aquí en el Project 64, se llama el programa que utilizo para emular el juego, y hay una versión hackeada, entonces cuando tú empiezas el juego, la princesa te escribe una carta, y te dice, querido Mario, hice un pastel, espero que puedas venir a comerlo, atentamente, pitch, ¿no? pitch de durazno, ay, 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 chingues de tu madre, chingues de tu madre, y, ay, wey, chingues de carrera, ay, ay, chavos, ay, no, ajá, les digo, no, puto, 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 no, 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 wey, me la pelas, perro, uh, no, 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 rápido, rápido, gané yo, gané yo, gané yo, gané yo, final de fotografía, chingues de madre, piguino, ah, 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 dame mi estrella, rompiste mi record, desahuevos y me sigan viendo mal de pinche feo con esa pared ya chicas les decía que una versión hackeada y cuando entras la primera carta de la princesa dice en mario hice unos brownies de marihuana la perra está muy bueno 88 no 98 estrellas hijo de su puta madre éste sí no me acuerdo dónde están no me acuerdo me acuerdo de unas cuantas vamos a ver si las encontramos perdón por la jalada de moco pero es muy así mormado disculpen ustedes ya no perdón pero licenciado que tengo que hacer aquí jajajajajajajajajajajajaja vamos a ver por acá creo que hay otra eso va a macro que te invocaste ¡No! 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 ¡No me acuerdo que hubiese todo lo que se me dio! ¡Ah! ¡Anda parecido invisible ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está otra! ¡Ja! ¡Ah! Ahí abajo veo otra ¡Ah! ¡Tu pendejo! ¡Qué pedo! Según yo, hay una pinche manera de saltármelos ¡Vayó Dick! ¡Noooo! ¡Valí Dick por perro! ¡Ja, ja, ja, ja! Último intento y otra oportunidad Otra oportunidad ¡No! ¿Saben qué manda? Yo creo que aquí le vamos a cortar El siguiente capítulo ponemos estas 8 estrellas Dale chavos, nos estamos viendo Espero que les haya gustado, si es así Dejan un comentario y si no les gustó ¡Ja, ja, ja! Nos estamos viendo hoy Bueno chavas, Ya saben que Si pushan del lado izquierdo Van a ir al video anterior, si pushan en el lado derecho Van a ir a un video random Y aquí está el nuevo outro Está de poca madre, me encantó Gracias a mi brother El Danny Rock por hacérmelo Y bueno chavos, gracias por ver los videos Nos estamos viendo, recuerden Seguirme en Twitter, en Facebook Para estar más in touch Thank you very much, see you later Alligators, nos vemos chavos, bye Gracias